La entrevista más esperada de este domingo en el debate de Gran Hermano. Vanessa se convertía en la nueva expulsada arrastrando así a su pareja porque ella quiso, obligándole a que abandonara. Durante su entrevista en directo, sabes que estoy rota sin ti y siento que no se me entienda. Me siento mal, pero te necesito por encima de todo. Eran las declaraciones de Vanessa a su marido para que abandonase. Unas declaraciones que no han convencido prácticamente a nadie. Vanessa no paraba de repetir que la gente tiene que entender sus decisiones y no criticarla, por mucho que le lleven la contraria. Unas explicaciones que no convencieron a la audiencia, pero tampoco a John Alamendi, que no dudó en plantarle cara a Javier y decirle todo lo que pensaba sobre la situación. ¿Qué haces aquí, tío? Le decía a John. Estoy aquí porque mi mujer me necesita, confesaba el marido de Vanessa. Fue justo en ese momento cuando John decidía asotar la bomba. Y la mía me necesita a mí y estoy aquí trabajando, te quiero decir. Todo el mundo no se necesita, pero esto es una experiencia única en la vida que tú estabas disfrutando. Para mí el amor es generoso y yo quiero que mi mujer sea feliz, crezca y esté bien. No puede ser una relación de dependencia emocional, no puede ser. Decía John sin cortarse en pleno directo sobre la situación tan criticada de la pareja. Dinos qué opinas. Nos vemos en el próximo vídeo.